En Castilla y León, Ávila, España necesita el esfuerzo de los empresarios, evidentemente. Nuestra economía está viviendo momentos muy complicados. Es verdad que como la economía europea, la economía internacional, pero la nuestra, que es la que nos importa, tiene sus singularidades y tiene sus características propias. Y por ello yo os pediría que, aun sufriendo lo que estáis sufriendo, hagáis un esfuerzo importante por mantener el empleo. Y si podéis, ¿por qué la gente? Porque al final, nuestra sociedad lo que nos está pidiendo es esto. Y yo creo que sois vosotros los verdaderos creadores de empleo. De ahí que me permita el pediros que mantengáis, a pesar de la desazón, a pesar del esfuerzo y el sacrificio diario, de que no veáis las cosas claras, porque es tan complicadas, que hagáis ese esfuerzo en favor de nuestra sociedad.